En el marco de la presentación de su libro sobre mis pasos, Jotemo Cárdenas Solórzano planteó ante las interrogantes de quienes asistieron al evento que los cambios estructurales y políticos que demanda el país son una tarea de todos. En el evento en que estuvo acompañado del alcalde Genaro Guizar, entre otros, destacó. Si no hacemos un esfuerzo por frenar este periodo social, por ese reactivo económico, digamos que es destacamiento, por que haya corrupción política, por que se acabe con la violencia y con la seguridad, y ya, pues si no hacemos un esfuerzo de todos, de muchos, colectivo y de todas partes del país, pues lo que vamos a seguir viendo es que uno de los mayores es que simplemente nos mantenemos ajenos a la participación. Aquí mismo el líder perdedista señaló que en política nadie es indispensable y que los cambios estructurales que requiere el país son responsabilidad de todos. Si no levantamos nuestras voces, si no nos contestamos en el más radical, pues lo que vamos a ver es más peligroso. De tal forma, el exgobernador de Michoacán convocó a los asistentes a organizarse y asumir el papel que les corresponde. Yo les invitaría por decir que desáramos, desáramos juntos, que es lo que hace falta llevar a cabo y cómo organizarnos para que las cosas cambien y sobre todo que las cosas mejoran. Así, tras repetidas o vaciles, el fundador del PRD presentó en Apatzingán su libro sobre mis pasos. En el libro sobre mis pasos, no es más que un recuento de mis actividades en la vida política del país. No tiene otra pretensión que dar cuenta de cómo ha vivido una serie de conocimientos. Reportó para el Regional Digital, Luis Antonio Ramos Arredondo.